Hoy compartiendo esta ciudad de Bellavita, esta hermosa ciudad, primero a la mañana cumpliendo una tarea institucional que tiene que ver con priorizar la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Hemos venido al Instituto San José nuevamente a traer computadoras y luego nos hemos reunido con la dirigencia. Y la verdad que vemos un peronismo movilizado. Hemos venido a decirle gracias a toda la dirigencia, le hemos venido a dar fuerza. Y no hay duda que el peronismo en toda la provincia se está encaminando a un triunfo contundente el 11 de junio. Nosotros trabajando firmemente a la par de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo y estamos convencidos que van a ser nuestros futuros gobernadores y vice en la provincia. Y acá no hay duda que en Bellavista apostamos para que Ramiro Ruiz sea el intendente de este municipio y apostamos para que este espacio político de los candidatos concejales se ocupe la mayoría de las 10 bancas que tiene este municipio. Nosotros como lista de legisladores hemos venido a ratificar ese compromiso con el pueblo de Bellavista que de la mano de Osvaldo Jaldo y de la mano de Miguel Acevedo nosotros como legisladores vamos a acompañar para que el empleado municipal se dignifique en este municipio y para que se atienda a las distintas necesidades y las distintas problemáticas que tienen acá los vecinos. Nos hemos juntado para redoblar los esfuerzos, para hablar de nuestras estrategias electorales para ver qué barrio nos falta todavía por visitar y seguramente vamos a llegar a cada uno de los rincones de nuestra querida ciudad y el 11 de junio no tengo duda que va a ser un gran triunfo en nuestra ciudad.